Hoy nos encontramos en GeekSky para presentarles un modelo de PC de escritorio All-in-One de Hewlett Packard. Se trata del modelo Omni 100-5015LA. Se denomina All-in-One o Todo-en-Uno en español porque no posee gabinete como una PC de escritorio estándar, sino que los componentes se encuentran dentro del monitor, lo que ahorra mucho espacio y facilita su instalación a comparación con una PC de escritorio, por tener que conectar solo el cable de alimentación ya que este modelo cuenta con teclado y mouse inalámbricos. Es ideal para personas con poco espacio, como así también oficinas que necesiten ahorrar espacio y requieran de una fácil conexión. Cabe aclarar que cuenta con algunas desventajas, al igual que una notebook, como ser que no se pueden realizar algunas mejoras o actualizaciones de hardware, como por ejemplo instalar una placa de video para juegos en 3D, colocar un segundo disco rígido interno o poder conectar a un monitor de mayor tamaño. Todo esto depende del uso que se le vaya a dar, porque puede no ser importante para el usuario final. Hablando ahora de la parte externa, podemos observar que el monitor viene en un color totalmente negro mate y en los bordes de la pantalla tiene una terminación brillante. La pantalla tiene 20 pulgadas, que es de buen tamaño y tiene una resolución de 1600 x 900 píxels, la cual nos permite ver videos en alta definición en 720p sin problemas. En la parte superior central de la pantalla se encuentra la cámara web con su respectivo led indicador de funcionamiento y el micrófono incorporado. En la esquina inferior derecha vemos el botón de encendido y apagado del equipo. También con su respectivo led indicador y en la parte inferior de la pantalla se encuentran los parlantes. En el lado derecho tenemos la unidad óptica lecto grabadora de CDs y DVDs con carga por bandeja. Posee tecnología dual layer que permite grabar DVDs de 8,5 GB de capacidad y tecnología light scribe para poder rotular los discos con el mismo láser de la unidad. Debajo de ésta se encuentra el botón para abrir y cerrar la bandeja, luego dos botones para ajustar el brillo de la pantalla y por último un led indicador del funcionamiento del disco rígido. En el lateral izquierdo se encuentra un panel con puertos de entrada y salida donde podemos observar primero una ranura para el lector de tarjetas de memoria 6 en 1 por lo que lee la mayoría de las memorias disponibles. Luego tenemos dos puertos USB, una entrada de audio para poder conectar un micrófono y una salida de audio para poder conectar unos auriculares. En la parte posterior del equipo se encuentra instalado el soporte del monitor que también tiene una terminación en color negro mate. Este soporte es muy seguro y con un buen agarre a la superficie. En la parte inferior derecha vemos un panel de conectores posteriores donde se encuentra primero la entrada para el cable de alimentación, un puerto RJ45 para poder conectar un cable de red si no poseemos conexión inalámbrica, otra salida de audio para poder conectar unos parlantes externos en caso de requerir mayor y mejor calidad de sonido y cuatro puertos USB adicionales aunque hay que tener en cuenta que un puerto USB es utilizado por el receptor del mouse y teclado inalámbrico por lo que se cuenta en total con cinco puertos USB, dos en un lateral y tres en la parte posterior. El teclado es un modelo estándar en color negro de buena calidad de construcción y con teclas multimedia ubicadas en la parte superior con tres botones y scroll de desplazamiento vertical. En cuanto a los componentes internos de este modelo que como habíamos mencionado se encuentran dentro del monitor, cuenta con un procesador AMD Athlon 2 modelo 250U que es de doble núcleo con una velocidad de 1,6 GHz cada uno. La U del modelo significa que este procesador es de consumo de energía ultra bajo, ventaja que se aprovecharía más en una notebook. De todas formas al ser un procesador de dos núcleos posee ciertas ventajas sobre los procesadores de un solo núcleo, incluso que modelos de mayor velocidad como por ejemplo mayor facilidad al realizar varias tareas simultáneamente. Acompañando a este procesador vienen 4 GB de memoria DDR3 con opción de expandirla hasta 8 GB. En cuanto a la capacidad de almacenamiento cuenta con un disco rígido de 750 GB que es de gran capacidad para poder almacenar nuestros archivos y su velocidad es de 7200 RPM. Otro componente de importancia es una placa de video Altiradeon HD 4270 la cual está diseñada principalmente para reproducir fluidamente videos en alta definición y películas en formato Blu-ray pero también sirve como aceleradora de gráficos 3D para juegos no muy exigentes en baja resolución. Por último en cuanto a los componentes internos tenemos los dispositivos de comunicación que son una placa de red de 10 y 100 MB por segundo de velocidad y una placa de radio inalámbrica con soporte a los protocolos B, G y N siendo este último el cual proporciona la mejor velocidad de transferencia y el mejor rango de señal disponible hasta ahora para este tipo de placas. Si bien no se incluye adaptador Bluetooth hoy en día se puede conseguir fácilmente un adaptador USB con este tipo de conexión a precios muy bajos. El software que trae incluido es Windows 7 Home Basic de 64 bits como sistema operativo el cual es una edición mejor y con más funciones que el Windows 7 Starter que traen la mayoría de las computadoras en este rango de precios. El único inconveniente de esta edición es que no nos permite usar el Windows Media Center pero Hewlett Packard nos incluye el HP Media Smart y el CyberLink DVD Suite para todas las necesidades multimedia ya sea para visualizar o editar fotos, música, videos y películas en DVD. Como software de productividad y finanzas HP no se incluye precargado Microsoft Office 2010 pero requiere la compra de una clave del producto para activar la funcionalidad completa del paquete. Como software de seguridad trae Norton Internet Security 2011 en una versión de prueba por 60 días y además incluye HP Advisor y HP Support Assistant. En conclusión la HP Omni All-in-One 105.015 LA es una PC de escritorio todo en uno cuyas principales características y ventajas son un gran ahorro de espacio al no contar con un gabinete y su simple conexión ya que tiene un único cable de alimentación por ser sus periféricos inalámbricos. También hay que resaltar su excelente calidad y tamaño de pantalla, su procesador de doble núcleo y 4 GB de memoria que nos permiten realizar multitareas como ser trabajar con un procesador de texto mientras escuchamos música y navegamos por internet. También posee una placa de video que nos permite disfrutar de películas en alta definición, formato Blu-ray y también jugar algunos juegos 3D y su placa de radio inalámbrica de última tecnología que nos permite estar conectados sin la necesidad de cables. Todas estas características la hacen una excelente opción como una PC de hogar ya que nos sirve para todas las tareas cotidianas o como centro de entretenimiento o también para utilizarla en oficinas por su ahorro de espacio, fácil conexión y precio accesible.